Festejó el Día del Abuelo el Sistema DIF de Coatzacoalcos, Veracruz, a más de 300 adultos mayores del centro de Día o Inapam de esta ciudad. Fue con un ameno desayuno organizado por este organismo que abuelitas y abuelitos disfrutaron de esta celebración, en donde la presidenta del DIF local, Guadalupe Félix de Teorel, habló de los 23 casos de ancianitos que han sido rescatados del abuso y el maltrato. Se les preparó un rico desayuno que a todos nuestros abuelitos, a los diferentes grupos de jubilados, del Issste, del IMSS, del Ayuntamiento, al Club El Recuerdo de aquí del Inapam, que están muy contentos hoy con todas estas celebraciones. Y bueno, hay otros eventos, tenemos torneos de cachibol, tenemos eventos culturales de danza, canto, vamos a tener unas gran cena, cena baile, donde vamos a coronar a la reina de la fiesta del adulto mayor. El 15.% de la población de Coatzacoalcos son adultos mayores. Estás hablando de adultos mayores cuando tienen mayor de 60 años. A partir de los 60 años ya son adultos mayores. Y en qué situación se encuentra, te puedo hablar de todo lo que nosotros hemos atendido. Nosotros al día de hoy hemos atendido 93 casos, de los cuales 23 casos son de abuso, de omisión, de maltrato, los cuales han sido rescatados por medio de la Procuraduría del Menor y la Agencia Especializada de los Delitos Sexuales y de la Familia. Es por ello que Félix de Teurel exhortó a todas las familias para que cuiden y quieran a sus adultos mayores. Es muy importante crear políticas públicas donde podamos apoyar a nuestros adultos mayores y creer en ellos. Como lo dijo el padre, muchas veces ver esas canas o ver que a su larga edad pensamos que ellos ya no pueden hacer actividades o que no pueden realizar algunas cosas que siendo joven las podrían hacer. Y no es cierto, muchas veces nuestros adultos mayores nos ponen el ejemplo con optimismo, con energía, con responsabilidad, con trabajo. Hoy es un buen día para todos los nietos, los hijos, para que apapachen, para que cuiden y para que les muestren ese amor a sus abuelos, a sus tíos abuelos, a todos los que tengan en su casa que sean adultos mayores. Mientras tanto, abuelitos comentaron lo importante que significa para ellos ser recordados y que además organicen un convivio en Zúnor. Hay que ser, como le deciera yo, positivos en esta vida. Y el visitar a las personas grandes es una motivación para todos y cada uno de nosotros. En mi caso, mi esposa y yo, tenemos hijos, tenemos nietos, ya tenemos dos, una bisnieta y otra en camino. Entonces es una alegría mayor para nosotros. Y es una bendición también de Dios. Que los hijos quieran, aprovechen a lo máximo a los abuelitos, a sus padres, porque es lo más grande que tenemos. Una vez que lo perdemos, lo sentimos demasiado. Y es feo no haberles dicho antes, te amo mamá.